Amigos de Record, ¿cómo les va? Los saluda Felipe Morales, el Franco del Fútbol ya se dio a conocer de manera oficial que México, Estados Unidos y Canadá ponen sobre la mesa la candidatura para albergar la Copa del Mundo de 2026 con el pequeño detallito que Estados Unidos organizaría 60 de los 80 partidos, los otros 10 restantes Canadá y los otros 10 México. Hay más partidos en la próxima liguilla que los que nuestro país albergaría desde su condición de copiloto en esta justa mundialista en la que parece que es algo más forzado que ir a pescar con tu suegro, o sea, es como, sí, si quieres ven a la fiesta, pero tráete los hielos, ¿no? O sea, si no le caes no pasa nada. Falsa inclusión, prisa de protagonismo, ¿por qué Estados Unidos no celebra esta Copa del Mundo de manera autónoma? Porque se encubre en llevar de la manita a Canadá y a México que lo único que podría rescatarse es que descansen el prestigio del pasado de las Copas del Mundo del 70 y del 86, aunque el Estadio Azteca ya no podría haber una tercera final porque ni siquiera organizaría nuestro país los partidos de cuartos de final en adelante. Ahí está la candidatura en esta que yo creo es una falsa inclusión en donde llueven para arriba los dólares una vez más. Abrazo, amigos de Récord, Opina Récord, nosotros te leemos mientras tú nos lees y nos escuchas. Abrazo, chao.